El ministro de Ola Pública El Alfa Una entrevista que le hizo Esa estrella, Barbarita, Ángel Luis El rey de la farándula en Nueva York Mi hermano Hermano mío, estrella Expresó de que Él viene con su sello disquero Y el Alfa Ya va a sobrepasar lo que es Ser un artista Ya viene la etapa de empresario De empresario artístico Ya no va a ser un intérprete, simplemente Sino un empresario artístico Entonces, creo que es un paso importante Para el Alfa Realmente Es un artista con mucha visión Creo que cualquier talento Que llegue a la mano de él Que venga a La mano del Alfa Va a ser exitoso Él conoce bastante el negocio De acuerdo con Santiago y ustedes Conoce bastante el negocio Es un artista de éxito Tiene 5 años pegado Pero vamos a preguntarle al público Este es un programa democrático La tribuna de la música urbana Filmarías tú con el Alfa Si fueras un artista, ¿no? O sea, tú, oyente Si tú eres artista Que imagino que sí Porque aquí todo el mundo es artista Uno va a una gasolinera Te pasan un CD Con la factura de la gasolina Fui a una fritura el otro día Una fritura y también te pasan Dos carnes fritas y un CD Me estaba pasando un pedazo de bofe Y el CD Toma, agarra ahí No, ya sí El delivery de el colmado Y te lleva la botella de agua Y mírame si viene ahí No, si el friturano no canta Canta el hijo Por mi casa Yannick Quero Que con un lapicero Escribió el Twitter y el Instagram En el baño En el mismo Yannick Sígueme este hijo Usted, ¿verdad? ¿Filmaría con el Alfa? ¿Sí o no? No, no, ¿y por qué? 8-0-9-4-7-2-4 ¿Por qué filmaría así? Claro Ey, para advertir con este programa Cámbale el nombre, hombre 8-0-9-4-4-4 Con la importadora Radio Show Oye Déjenme del teléfono Él la cogió con la importadora Cuando le lleguen a eso Y me va a entrar a palo Ah, pues te pusiste una importadora también Yo te digo ahorita Ese código 8-0-9-4-7-2-4-4-9-4 8-0-9-2-27-6-2-7-2 Y 8-0-9-5-6-6-11-17 Mira, Melvin Antes de la primera llamada Como dice Albertico Sí, yo sé que está lleno Importador Albertico Sí Si dice o si sí o si no Vamos a preguntarle por qué ¿Por qué? Sí o no Moderen la lengua El lenguaje, sí No, quiero ir arriba, Melvin No, no Es tu problema Vale Cinco llamaditas Rápido Buenas Saludos Buenas Aló, buenas Hola, ¿cómo es un hombre? Ahí ese es tu problema Buenas Claro que sí Sí, ¿y por qué? Porque él va a tener el talento De pegar cualquier canción Cuando la tira Bien Sí, pero una cosa Es que él pegue La ve Y que pegue Es que él va a promocionar Y que pegue Una cosa es él Y otra cosa es tu papi Que comience con Cieguchi Buenas Hello Buenas Buenas Bueno, se cayó 809-472-4494 Y 809-227-6272 Buenas Hello Sí, ¿quién habla y de dónde? De aquí Mi vienda A los póker Dale, ¿firmarías tú con el alfa? ¿Cómo yo me voy a dejar filmar de la gente que ni escribí, sabes? Está bien, gracias Y este no sabía hablar Pablo Neruda Gracias El gran poeta Buenas noches Buenas Dale ¿Firmarías con el alfa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí Firmaría con el alfa El alfa es duro Ok Yo firmaría con el alfa Por el simple hecho De que el alfa viste bien Y me puede regalar A par de poloche caro Y par de tenis Salud a papá polo Y al doble bobo O sea que Rebote Rebote de calidad No me van a faltar Buenas Buenas Dale papá ¿Firmarías con el alfa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro Se firmaría Porque el alfa Es un Una gente que tiene Visión El hombre Ha metido mano Tiene cinco años Bien El menor en sí En la casa Buenas Hello Buenas La pregunta es la siguiente ¿Firmarías tú con el alfa? Que ahora viene Y yo veo que él come bien En una etapa Uno puede matarse el hambre Con el alfa Coge rebote Y coge tenis bueno Buenas Hola ¿Quién habla y de dónde? Javier Javier Firmarías con el alfa Arroyondo Dale Arroyondo Dale Claro Yo soy media con el alfa ¿Por qué? Porque el alfa es un hombre que tiene expediencia en todo Y si yo grabo una canción Y me dice Algo Algo está malo Y me lo puede corregir Una pregunta Un aplauso Dame a hablar con los muchachos Melvin Dale habla con él Está ahí Aló mi hermano Dime ¿Tú canta? Claro Interprétame algo Vállame el favor Oye Yo vengo en un jacuzzi Estamos aquí cantando loco El The Fuckin' Music Increíble Dale Atención alfa Te estamos ayudando Buenas Dale 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 Y con el alfa se filma Claro que sí Dale ¿Por qué? Oh Lo que pasa es que el alfa ya está en el medio Y el alfa pega todo lo que tira Dame tú lo tuyo también Y los pájaros No llaman a este programa Están llamando los pájaros Llamen los montos Llamen los montos Llamen Llamen pájaros Última llamada Buenas ¿Qué o qué? ¿A los poques? Dale Oye Oye Ni loco Filmo Ni loco ¿Y por qué? Pero va a seguir lo mío Con esta película Lo que se van a monta Eso fue todo el rato Ah pues tú eres más duro que el alfa Dale Más duro Dale Dale A ver Canta un ching Dale Y es la forma en que tú mami me haces sentir Atención Atención Seguchi Vamos a ver si un pájaro llama Coge la última A ese pájaro Yo creo que un pájaro Un pájaro Oye Buenas A ti se da la gloria Jehová Amén Amén hermano Habla el máximo porante de la música El buen abrazo de Gucci Como tanto No No es el Seguchi Seguchi Un saludo para Santiago Matías No eso no es el Seguchi A ti se da la gloria Jehová Eh hasta los cristianos quieren filmar con el alfa Ponme un pájaro la última vez Un pájaro que llaman ¿Por qué? Aló Buenas No hacen falta No es Dale dale papá ¿Filmaría con el alfa si o no y por qué? Claro que sí Él tú sabes Él tiene la real maniga para pegar esa vaina Es verdad Tiene los dinero Un productor en olla Un productor en olla La próxima Melvin No ya no fuimos señores Vamos Pero es que es lo de Melvin ¿Qué es Melvin? ¿Qué es Melvin? ¿Qué es lo que así te pasa Melvin? Sí Sí Qué raya